El día de hoy he estado en mi alma mater, que es la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, viendo dos dimensiones distintas de la universidad. Por un lado, su colaboración con el proceso de vacunación nacional, con el plan Vacunarse. Hoy hemos visitado docentes, adultos mayores y personas trasplantadas que justamente están bajo una impecable logística vacunándose. Y por otro lado, hemos estado en la parte más académica, reunidos con nueve jóvenes de diferentes facultades para conversar sobre los desafíos del Ecuador y del mundo en tiempos de pandemia. Ha sido una experiencia, como siempre, extraordinaria con la calidez de la Universidad Espíritu Santo.